Edición Navideña y de Fin de Año DJ Velasco y DJ Emerson DJ Velasco, el romántico Si te gusta el mambo, gózatelo aquí Pero que si te gusta el mambo, gózatelo aquí Óyeme DJ, déjamelo ahí Que ando con mi mami y déjalo ahí Déjalo ahí, no lo puedo dejar ahí Déjalo ahí, no lo puedo dejar ahí Déjalo ahí, no lo puedo dejar ahí Déjalo ahí DJ Emerson Ya baila todo el mundo y lo que suena aquí Ya lo que baila todo el mundo y lo que suena aquí Óyeme DJ, déjalo ahí Que a mi negra le gusta y déjalo ahí Déjalo ahí, no lo puedo dejar 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 ahí Ya chimo Llego al capitán ¡Ay! ¡Ay! ¡La banda copa! ¡Bulísimo! ¡Ahí, mami! ¡El Mago Melódico! ¡Ahí, ay! ¡No lo muevo de ahí! ¡Ahí, ay! ¡No lo muevo de ahí! ¡Ahí, ay! ¡No lo muevo de ahí! ¡Ahí! ¡No lo muevo de ahí! Lo que tú me pidas, se lo tengo aquí Lo que tú me pidas, se lo tengo aquí Lo que jodifica, déjamelo ahí ¡Ay, de Genau! ¡Déjamelo ahí! ¡Ahí! ¡Déjamelo ahí! ¡Déjamelo ahí! ¡No lo muevo de ahí! ¡Déjamelo ahí! ¡Cáximo! ¡El cual capitán! ¡Ahí! ¡Ajá, jájá! ¡Durísimo! ¡Dj Velasco y Dj Emerson en las mezclas! Edición navideña y de fin de año Sixty Music Producciones, algo más que música Escucha bien, oye lo que me pasó Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol Oh, 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 oh Le di toda la noche a lo trago Y sin querer tome demasiado De gente y cosiente a la casa Ya ves que más versos Oh, 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 oh Ay, mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo clama Porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 Y pega cuando me pique el hambre Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 30 cuando pique el hambre Déjame tranquilo, Yari Anoche me fui con los amigos Tuve un descontrol Le di toda la noche a lo trago Y sin querer tome demasiado Caíte y cosiente a la casa De que más bajó el sol Oh, 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 oh Mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo clama Porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 y media Cuando me pique el hambre Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 y media Cuando me pique el hambre DJ Velasco y DJ Emerson Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 y media Cuando me pique el hambre Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 y media Cuando me pique el hambre DJ Velasco el romántico No ¡Más ahora! ¡Más ahora! Aquí, allá, en Colombia En Panamá, en Puerto Rico Santo Domingo y en Nueva York Yo no sé por qué Algunos me tiran Yo no sé por qué Algunos me tiran ¿Será que los rompo? ¡Ay, en la tarima! ¿Será que los rompo? ¡Ay, en la tarima! Te vivo aquí, allá, en Honduras, en el Canadá, en España, en Suiza, en Holanda Y hasta en la China Brasil, en la Argentina, en Venezuela, en Costa Rica, en Nicaragua, en Salvador, ahí en Perú La gente me quiere, me lo ha demostrado, sé que suena un disco, ya no está pegado Sin cambio que tú, ya se puede ver, pasa un ching, se metiste a gay Van los barrios, los occidenciales, con Mitsui, van a gozar, a lo que vino, y lo bacano, y todo el mundo con el coro El cartero de libertad, el cartero de libertad, en su suelo, borre su mar, en su suelo, borre su mar Soy un Neyco, y allí, Cuba, Guatemala, la persona, en Nicaragua, en Estados Unidos, soy mi querido Gracias a toda mi gente, estoy agradecido ¡Suscríbete al canal! 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 Edición navideña y de fin de año DJ Velasco Y DJ Emerson el Mago Melódico